Playa, brisa y mar, pero en la sazón de los negros sabrosos de Buenaventura. Tengo conservas, tengo chancacas, tengo rallado, tengo tamales de piangua y tamales de camarones, hay patacones, hay pescado. Tamal de piangua suena delicioso, antoja cualquiera, pero ¿cómo se prepara? Bueno, el tamal de piangua se hace el sudado de coco, el ahogado con coco, su cebollita, su tomate, se le echa a los ricostillas, todos los gustos que sabemos las personas del Pacífico, para que les dé ese toque especial a esas comidas. Aquí todo es delicioso, pero ¿qué rico para ellos? Lo más rico que tengo acá es el tamal, el tamal de piangua y de camarón. Lo mejor es acercarse y degustar en vivo y en directo el sabor marino sin igual. ¡Gracias! ¡Gracias!